Bueno, vamos a ponernos un poco menositos. Pongamos a la pareja y esas cosas. Es una versión un poco paquillada, parece injusta. Vamos a ponernos un poco menositos. El florino es solito que no es fecha, no es morirá. Yo llamo a toda la vida con un lado a la caja. Luego pasa por las calles donde no se van a morirá. Esta es mi historia el niño pero le pilló la guerra. ¡Vamos! ¡Vandadillo, marinero! Conociste a una rinera. Esos que hicieron, te hicieron, si me la cara se la llena. Esos que hicieron a las papas, ya no me lo suena. ¿Quién sabe cómo ha venido que ha cogido la tormenta? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!